Juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos estamos siempre En una ola de gente La que veremos llegar Todo será diferente Si el amor deja sentar Que todo mundo pueda ver Juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos estamos siempre Que todo mundo pueda ver Juntos estamos siempre Que nunca vamos a perder Juntos estamos siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!